Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo con las últimas, últimas, últimas completas de rebaja y algunos regalitos y obsequios que me han realizado. Así que si os apetece saber qué cosas he comprado ya en las rebajas, rebajas y qué cosas me han regalado, quedar a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse, venirse, venirse, venirse! ¡Vamos a comenzar con las rebajas Lesti! Lo primero que os voy a enseñar es el jersey que llevo puesto. Es un jersey así finito para la temporada que entra ahora. Es en color negro, no es lana, es como un hilo así finito. No es largo ni corto, me llega aproximadamente por debajo del ombligo. La manguita es así, es muy suave al tacto. Tiene esta forma de hombritos, como se llevan mucho ahora los hombritos así un poquito caídos, ¿vale? Que no llega lo que es la costura al hombro. Es súper cómodo, muy ponible, con alguna camisa debajo, algún jersey o así solo como lo llevo yo y muy apropiado para esta fecha. El precio de todos los productos que vaya enseñando os dejaré por aquí, ¿vale? Para que si os apetece, pues vayáis a tienda y lo compréis. Lo siguiente que he comprado en Lesti ha sido estos leyes, leyes así un poquito más especiales porque me gustan cositas que sean básicas pero que tengan algo así que sea un poquito más especial. Lo especial que tienen estos leyes, estos pantalones, es que aquí a la altura de la pierna y de la rodilla pues tiene así esta especie de costurita y dos cremalleritas, ¿vale? Tanto en una pierna como en la otra, tiene este detalle. Luego tiene aquí estas costuras que la verdad que como que te recoge muy bien lo que es el culete y la barriguita y luego por detrás os es totalmente liso, ¿vale? Es un leyes totalmente liso. Es de un tejido así durito, ¿vale? Porque te recoja todo lo que estamos diciendo. De hecho aquí lo pone, ¿veis? Que es así un tejido que te recoge bien lo que es la barriguita, el culete y las piernas. Y el precio de este pantalón son 13 euros. Este no estaba en rebaja, ¿vale? Creo que era de nueva temporada y todavía lo tenéis en tienda, ¿vale? Muy cómodo, muy bonito y muy ponible con un montón de cositas que ya sabéis que el negro va con todo. Otra de las cositas que también me ha comprado en Lesti y en rebaja ha sido este cinturón tan bonito en negro, ¿vale? Yo no tenía ningún cinturón que tuviese aquí estos detallitos, esta especie de bordado en ese color rojo y verde tan bonito. La hebilla es de este tipo en color plateado, como un plateado así como envejecido. Me gusta muchísimo, la verdad que sienta muy mono en un pantalón así oscuro, este tipo de cinturoncito en la cintura. En la puntita acaba así también, ¿vale? Que está rematado con esta especie de hebillita. La verdad que es muy mono, muy ponible y está genial por el precio que me salió. El siguiente cinturón que os enseño es un colorcito así maroncito que también es muy ponible. Ya sabéis que yo soy mucho de negro, maroncito, ese tipo de colores. Y este de la hebillita es emplateada. Y lo bonito que tiene este cinturón es que tiene esta forma. No es un cinturón rectangular, sino que tiene esta forma así como de ondita. Y queda precioso en un vaquero, queda súper bonito este tipo de cinturón. La puntita acaba así redondita con esta bolita hacia alrededor como decorándolo. Me gusta muchísimo. Y el precio, chicas, 5 euros. Lo siguiente que os voy a enseñar son estos pendientes que estáis viendo aquí en el vídeo. Son preciosos. Lo compré en Maripal. Estaba en Maripal viendo zapatos, ya sabéis, también las rebajas, arriba para abajo. Y vi también había, al menos en el Maripal que yo estuve, una sesión como de pendientes, pulseras y demás. Que yo eso no lo había visto que no tuviese Maripal. Y vi, estos pendientes tan bonitos que para mí son ideales para ir un poquito así arregladitas. Son súper cómodos, no pesan nada. Y lo bonito que tienen estos pendientes es que son desmontables, ¿vale? Te los puedes poner tal y como está así. O le quita esta parte y se te queda solamente lo que es la perlita, ¿vale? Por si te gusta en alguna ocasión tener un pendiente un poquito más sencillito y demás. Son dos pendientes en uno. Así que súper bonito, súper cómodo y muy arregladito. La siguiente compita que os enseño la realicé en Pinky, ¿vale? En Pinky compré dos cositas. La primera que os voy a enseñar es esta chaqueta. Esta chaqueta de piel porque no es piel, es plástico. Me gustan muchísimo este tipo de chaquetas con este tipo de cuela. Las veo súper elegantes. También me gustan las que son así con solapitas. Pero como de esas tengo bastantes, pues... Y a las que tenía de este tipo y están estropeadas, pues decidí comprarme esta chaquetita que la veo súper bonita. Tiene lo que es la parte de arriba del hombro con este tipo de decorada, de costuritas, tanto por delante como por detrás. Mirad la espalda, qué bonita queda. Es entalladita la cintura. Y aquí abajo pues tiene lo que son unas cremalleritas y también tiene lo mismo, la misma costurita aquí que decora. Es súper bonita. Lo que es la cremallera es en dorado. Tiene la cremallera en dorado. Por dentro está forradita. Y el precio de esta chaqueta costaba 22,99 y se me ha quedado en 19,99. Está genial. Como me gustó tanto la chaqueta marroncita de Pinky que os he enseñado, yo decía, la roja también era bonita. Había. Porque esta chaqueta la hay en tres colores. La hay en marroncito color camel, en negro y en rojo. En negro como tengo unas cuantas, pues digo, no es más negro o no. Pero la roja me quedé con ganas. Así que al día siguiente fui por la chaqueta, que es la misma que la que he enseñado anteriormente, pero en color rojo. Un color rojo precioso que creo que me favorece bastante, que soy blanquita. Y lo mismo, el precio de la anterior es 22 y pico y se me ha quedado en 19,99. Por 20 euros, aunque no sea una chaqueta de piel, pero hace su función, es muy arregladita y abriga. Porque las dos son así como de plastiquito y la verdad que abrigan bastante. Y lo siguiente que os voy a enseñar, no lo compré yo, es un obsequio. Es de la tienda Nucas. Muchas gracias, Nuria. Yo os voy a enseñar con las cositas que nos obsequiaron porque estuvimos en la inauguración de su tienda, ¿vale? Nos invitó Nuria y nos dio luego al final una serie de regalitos por asistir. Así que os lo voy a enseñar. Las cositas que os voy a enseñar están todas en tienda, así que si os gusta algo, ya sabéis, os dejaré por aquí la dirección de su tienda para que la hagáis una visita y piquéis con algo. Lo primero que os voy a enseñar es esta pulsera de la firma Pertegas, que es preciosa. La enseñé en mi Insta Story, ¿vale? Mira qué cosa tan bonita. Es que estas pulseras pegan con todo lo que te pongas. La pulsera es preciosa, tiene este tipo de relieve a lo largo de toda la pulsera. Y es súper bonita, de la firma Pertegas. Otra de las cositas que también os voy a enseñar también está la tienda Nucas. Y Nucas Complemento. Y mirad qué cosa tan bonita. Está toda engarzada en piedrecita, en colorcito así como color rosita, nanasquita claro, rojo, marrocito. Y luego acaba en una especie de pomponcito con un búho. La veo súper bonita, súper ponible para las fechas que entran. Ya sabéis, en Nucas. En Nucas Complemento la podéis encontrar. Y otra de las cositas que también nos sequió Nuria fue con este paquetito que os lo voy a enseñar. Mirad qué bonito, viene todo envuelto. Me gustó muchísimo. Mirad qué cosa tan bonita. Mirad qué cosa tan preciosa. Es un bolígrafo en un colorcito plateado. Y en la puntita tiene una especie de perlita de diamante. Es precioso, yo nunca he visto y un bolígrafo tan, tan glamuroso. Me encanta. Y ya sabéis, en Nucas lo podéis adquirir. Pues nada más, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado las cositas que he enseñado. Ya sabéis que son cositas de rebaja. Otras cosas son de nueva temporada. Así que si os apetece, ya sabéis a qué tiendas podéis ir para adquirirlo. Si os ha gustado el vídeo que tenéis que hacer, dame un dedito arriba. Si seguís haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales. Seguidme por las redes sociales. Suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Que no se olvide, que no se olvide ser felices. Y nos vemos. ¡Chau!